Yo soy de esos que solo van a clase el jueves, el que pilota un Mercedes lleno de mujeres Yo soy de esos a los que nada detiene, el que se hizo con la fuente de placeres De esos a los que cuando gasta no les duele, no es posible ser humilde cuando se tiene Tengo cien pavos para el fin de que viene, y más una fada que me dice que me quiere Algo me dice que soy grande como reyes, soy más amable cuando llueve esa nieve Con veinte años parece que tengo nueve, o eso piensa mi madre, pero me quiere Voy a presentarme a hombres, mujeres, y viceversa quiero triunfar en la tele Voy a alegres y interpreto mil papeles, y seré derechas hasta que mi hora me llegue Amo el dinero, lo frívolo y lo comercial, yo soy de esos pícaros a los que no va nada mal Papá es quien paga el fin de y papá es quien me defiende, papá es quien tiene un cargo de amistades influyentes El gerente de la empresa o el señor de la tierra, en su mesa nunca falta nada que celebrar No conozco la pobreza de Tailandia, pero si la comida tailandesa Me importa una amistad, si veo que me interesa, mi vida es una fiesta Y en mi cartera solo encuentro billetes de 50, habito un ático, mitad del centro Los hábitos, mi ambiente suelen ser bien excéntricos, todos idénticos y sin identidad La vanidad es una necesidad que sale de mí, alimenta mi culpa Cuando veo por televisión el rostro de la muerte y la hambruna, pero disculpa, prefiero mi fortuna ¡Bah! 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 ¡Bah!